El Diablos de Silo y TV para el carnaval de Diablos de Silo Rumbo a la cancha de la amistad en el barrio de Lleras Este es el Diablos de Silo y TV para el mundo entero Los Diablos de Silo, en el octavo carnaval de Diablos Este es el Diablos de Silo y TV para el mundo entero Gracias